TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en todo el mundo y muchos creadores de contenido buscan ganarse un ingreso a través de patrocinios de marcas. Esta tendencia ha llevado a que algunos jóvenes se arriesguen de manera peligrosa para obtener likes y seguidores, como la evidencia en un incidente reciente en el que una joven cayó a las vías del tren mientras grababa un video. El momento fue compartido en Twitter mostrando cómo la mujer intentaba realizar una peligrosa maniobra en el borde del metro y desafortunadamente el intentar reincorporarse cayó a las vías. Su amiga corrió asustada para comprobar su estado pero por suerte la joven no sufrió lesiones graves ni perdió la vida en el incidente. El video se volvió viral en Twitter acumulando más de 640 mil reproducciones y generando una serie de comentarios. Algunos reflexionaron sobre la importancia de priorizar la seguridad sobre la búsqueda de reconocimiento en las redes sociales, mientras que otros expresaron su asombro por la suerte de la joven al escapar de un incidente potencialmente mortal. Este incidente sirve como recordatorio de los riesgos asociados con la búsqueda de fama en las redes sociales y la importancia de considerar la seguridad personal antes de llevar a cabo acciones peligrosas en busca de popularidad por likes. ¡Suscríbete al canal!